Mira, una de las cuestiones estratégicas de todo el movimiento progresista globalista es que están trabajando de una manera muy coordinada a nivel mundial. Correcto. Pensemos en las Naciones Unidas, pensemos en el Foro Económico Mundial que coordina gran cantidad de compañías, de políticos, de fundaciones. Pensemos en el Foro de San Pablo, pensemos en el Grupo de Puebla. Y obviamente que para poder contrarrestar esta agenda progresista hay que tener una agenda que no sea solamente local, sino que también tenga un imprante internacional. Buenas tardes, nos encontramos hoy aquí con Pablo Muñoz y Turrieta. Bienvenido, Pablo, al CIPAC México. Muchas gracias, María. Un gusto enorme estar aquí y verte nuevamente por estas tierras. Muy bien, Pablo. Por si no lo conocen, es doctor en filosofía política. Tiene unos libros magníficos que básicamente nos educan mucho sobre el porqué de la ideología de género. Ahora tienes uno nuevo, ¿no? ¿Qué vas a sacar también, Pablo? Mira, sí. Tengo el libro, el primero, el clásico, Atrapado en el cuerpo equivocado sobre ideología de género. Luego, el libro sobre la transformación de la educación por medio de todas estas ideologías, las mentiras que te cuentan, la verdad es que te oculta en ese libro. Así es. Y estoy sacando uno nuevo acerca de cómo están usando la tecnología, especialmente las redes sociales, el algoritmo, la minería de datos, para transformar el pensamiento de las personas. Y yo creo que esa es una de las maneras más insidiosas de cambiar el pensamiento de COVID. Pero ese es un libro que me parece que va a ser muy importante para tener noción de lo que realmente está pasando desde nuestros celulares y que muchas veces los padres de familia no se dan cuenta y fácilmente le regalan un celular a un hijo. Así es, Pablo. Nos vimos en el Foro Iberósfera en Monterrey. ¿Qué te parece este nuevo espacio conservador aquí en México? ¿Y podríamos replicarlo en otros países como Argentina, España, no sé, inclusive de parte de la Iberósfera Portugal para unir al movimiento conservador? Mira, una de las cuestiones estratégicas de todo el movimiento progresista globalista es que están trabajando de una manera muy coordinada a nivel mundial. Correcto. Pensemos en las Naciones Unidas, pensemos en el Foro Económico Mundial que coordina gran cantidad de compañías, de políticos, de fundaciones. Pensemos en el Foro de San Pablo, pensemos en el Grupo de Puebla. Y obviamente que para poder contrarrestar esta agenda progresista hay que tener una agenda que no sea solamente local, sino que también tenga un imprante internacional. Así es. Y lo bueno de estos congresos es que nos podemos conocer en persona. Correcto. Muchas personas que estamos trabajando desde distintos lugares, desde nuestras posiciones en esta batalla cultural, podemos comenzar a trabajar en coordinación, en presentar los problemas, en decir, a ver, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, tú vives en la Florida. ¿Cuál es el problema de la Florida con los inmigrantes, con el Partido Demócrata que busca robar votos y traicionar a una base votante que va a los Estados Unidos a buscar una vida mejor? Pero los demócratas, en definitiva, le van a destruir la vida a su familia, a su hijo para siempre. Entonces, esto es muy bueno para coordinar esos esfuerzos contra los ataques del progresismo globalista que están pasando a nivel mundial y obviamente que mientras en más países se pueda replicar esto, mucho mejor. Así es. Última pregunta, Pablo. ¿Qué te parece que en un país como Estados Unidos, que estamos viviendo la peor inflación de los últimos 50 años, en un país donde tenemos unas fronteras abiertas, que inclusive están entrando del orden de 88 terroristas internacionales, las elecciones más recientes, el tema fundamental para el voto, para votar mucha gente por el Partido Demócrata, haya sido el aborto. ¿Qué nos dice esto? Bueno, mira, nos dice que en definitiva, no solamente en los Estados Unidos, pero en México, en Argentina, en Perú, en Chile, Colombia, donde lo mires, el problema es profundamente cultural. Cultural. Es decir, tenemos un gran número de la población que es muy fácil manipular. Así es. Que es muy fácil controlar. Y es ahí donde nosotros tenemos, yo creo, esa función de poder formar a estas personas, de alertar, abrirle los ojos, darse cuenta de que están siendo objeto de manipulación. Bueno, la táctica del Partido Demócrata en estas elecciones de medio término fue la de asustar. Te vienen a quitar sus derechos. Te vienen a quitar tu derecho a decidir. Era mentira lo que estaban planteando. Era mentira porque en definitiva lo que estaban diciendo es, vas a poder ir a abortar a tus hijos. Pero no lo podían decir así, directamente. Nadie hubiera votado por eso. Entonces, fue una táctica de meter miedo. Yo creo que de parte del Partido Republicano, falló el hecho de haber dado vuelta a la narrativa y decir, no, señores, nosotros vamos a imponer el debate aquí. El debate lo terminaron imponiendo los demócratas. Pero bueno, en definitiva, los republicanos terminaron ganando la Cámara de Representantes, lo cual es muy importante. Yo creo que esto va a abrirle la puerta a muchas investigaciones de grandes irregularidades que han habido en el sistema político en los Estados Unidos en los últimos años. Eso ha provocado que un personaje nefasto como Nancy Pelosi tenga que dar un paso al costado. Y veremos qué pasa en los últimos años, pero ciertamente que Estados Unidos está sufriendo una inflación tremenda, el problema del trabajo, el problema de la inseguridad, el problema que se ha seguido, de quitarle los fondos a la policía y los niveles de violencia y criminalidad que se ve en algunas ciudades. Y luego tener de presidente a una persona que realmente padece demencia senil y que por lo tanto no es confiable en el gobierno. Uno dice, ¿cómo se ha llegado a esa situación? Bueno, es un problema cultural de fondo. Así es. Y eso es lo que tenemos que hacerles saber ver a los latinos. Hay un problema cultural de fondo y este programa político que les buscan imponer los demócratas nunca jamás van a ayudarlos a cumplir ese sueño americano de darle un futuro mejor a sus hijos. El mensaje está claro. Muchísimas gracias, Pablo. Esperamos que nuestra audiencia pueda seguir también a este gran líder que desde Canadá está dando la lucha por la libertad, la defensa de la vida de los menores. En fin, un ejemplo a Sevilla. Muchísimas gracias y hasta pronto, Pablo. Gracias, María. Hasta la próxima. Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web. Muchas gracias.